Música Virgen de Urcupiña, recibe mi ofrenda Conmemoración mensual de Nuestra Señora de Urcupiña Nos unimos en el rezo del ángelus junto al Santo Padre Francisco En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén El ángel del Señor anunció a María Dios te salve María, llenares de gracia, señores, contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de tu vientre Jesús Y aquí la esclava del Señor Haga semis en tu palabra Dios te salve María, llenares de gracia, señores, contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de tu vientre Jesús Y el verbo se hizo carne Dios te salve María, llenares de gracia, señores, contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de tu vientre Jesús Amén Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Derrama Señor, tu gracia sobre nosotros Que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo Para que lleguemos, por su pasión y su cruz A la gloria de la resurrección Por Jesucristo nuestro Señor Amén Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Recordemos los fieles difuntos Darles, señores, descanso eterno Y en la hora de tu vientre Jesús Que descanse en paz Amén Oración a la Virgen de la Asunta Urcupinia Oh María, Madre Admirable A tus pies venimos para meditar tus virtudes Y celebrar tus alabanzas Tú serás durante este quincenario El objeto ideal de nuestra contemplación Tú el centro y pábulo de nuestro sentimiento Tú el imán de nuestros deseos Muéstrate, pues tan bella, tan perfecta como eres A través del grosero velo de nuestra carne Disipa la niebla de nuestro entendimiento Para que te conozcamos con nítida claridad Reanima las fuerzas perdidas del corazón Para así amarte como bien lo mereces Subyuga la voluntad rebelde y pervertida A los santos mandatos de tu divino Hijo Así esperamos, oh Madre No obstante, nuestra gran debilidad y miseria No permitiráse que un alma y un corazón Que desde hoy se te consagre de veras Permanezca indigno de ti Y fuera de la ley del amor de tu Hijo Asimismo, esperamos que al crecer nuestra gratitud Crezca también el número de tus devotos Practicando más y más tu culto de veneración Y propagando la devoción A tu asunción gloriosa Amén Ave María Purísima, sin pecado concebida Nuestra Señora de Orucupinia Ruega por nosotros Mañanos de gracia En vida y muerte